¡Libertad de Choronía! Laura Evangelista Alvarado Cardoso, conocida como la Madre María de San José o simplemente como Madre María, nació en Choronía, Estado de Aragua, el 25 de abril de 1875. Desde sus primeros años, llevó una vida cristiana ejemplar. Sus grandes ideales fueron encauzados por el sacerdote Vicente López Aveledo, conocido como el Apóstol de la Caridad. Bajo su dirección, desde los 17 años de edad, la Madre María se consagró al servicio de los más pobres, hasta que en 1901, ambos decidieron fundar una congregación, la cual se ha extendido por varias diócesis de Venezuela. La Madre María de San José, que siempre se distinguió por su alta capacidad de sacrificio, caridad y un ardiente amor a Jesús e Eucaristía, murió en olor de santidad a los 92 años de edad, el 2 de abril de 1967. El 7 de marzo de 1992, el Papa Juan Pablo II declaró la erosidad de sus virtudes, con lo cual adquirió el título de venerable. Asimismo, tras comprobarse el milagro de curación que obró en la hermana Teresa Silva, enferma de osteoartriosi, durante 26 años, su santidad Juan Pablo II publicó el decreto de la aprobación del milagro el 23 de diciembre de 1993. El decreto papal dejó abiertas las puertas a la beatificación, por lo que cumplidos los requisitos de ley, se procedió a la exhumación de los restos el 19 de enero de 1994, hallándose su cuerpo incorrupto en medio de la destrucción casi total de la urna de madera por la humedad del subsuelo, su cuerpo intacto con el atuendo religioso en perfectas condiciones, y la cruz de madera junto al tallo del ramo de azucena con las hojas aún verdosas. El Papa Juan Pablo II, en un acto realizado en la Plaza San Pedro en Roma, la declaró beata el 7 de mayo de 1995, convirtiéndose así la Madre María de San José, en la primera venezolana que alcanza tal jerarquía en la Iglesia Católica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!